hola hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal mira cómo se hace hoy hablaremos de cómo eliminar o desvincular mi cuenta de poco mobile utilizando facebook o twitter empecemos muy bien chicos bienvenidos a un tutorial más antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información bien detalladita para que no se les escape ningún punto importante ahora sí empecemos a hablar acerca del tema bien pug mobile es uno de los videojuegos más importantes de los últimos años este videojuego que también alcanzó su auge durante la pandemia te puede dar horas de diversión mientras juegas con tus amigos y conocidos en el modo battle royale ahora bien si ya tú probaste pug mobile en tu teléfono y no te gustó o sencillamente quieres dejar un poco el hábito de los videojuegos puedes desvincularte de pug mobile sobre todo si utilizaste facebook o utilizaste twitter para vincularte al videojuego bien el proceso para desvincularse desde facebook o desde twitter en pug mobile es súper sencillo y yo te lo voy a explicar hoy y lo mejor de todo es que lo vas a ver de forma interactiva cómo se lleva a cabo el proceso bueno son básicamente cuatro pasos que vamos a ver primero te los explico y luego los vemos en facebook listo bien lo primero es ingresar a tu cuenta de facebook una vez que estés allí como tal vas a irte a lo que es la configuración y vas a buscar el administrador de apps y sitios web ok una vez que has encontrado el administrador de apps y sitios web lo siguiente que debes hacer como tal es proceder a buscar dentro de la lista a pug mobile una vez que tú hayas encontrado a pug mobile lo que tienes que hacer es seleccionarlo y darle a eliminar y listo habrás terminado el proceso ok bien ya estamos dentro de facebook me he venido a lo que es la configuración para adelantar un poco y en configuración lo que vamos a hacer como les dije es buscar apps y sitios web ok vamos a buscarlo por aquí mírenlo aquí se van a encontrar un listado recuerden dentro de ese listado tienen que buscar a pug mobile es posible que si tienen muchas apps les tome unos cuantos segundos buscarlo pero tienen que hacer la búsqueda ok bien una vez que han encontrado a pug mobile van a ubicar el botón azul que dice eliminar van a tocar sobre él y se les va a pedir una confirmación confirman que realmente desean eliminarlo y habrán terminado la vinculación con pug mobile ok ahora qué sucede si tenemos twitter bueno no hay nada de qué preocuparse el proceso es sumamente igual claro en este caso te recomiendo que lo hagas desde la computadora te vas a tu perfil de twitter y una vez allí te vas a ir al que es el apartado de aplicaciones en el apartado de aplicaciones vas a encontrar a pug mobile lo vas a desvincular dándole a eliminar y listo habrá terminado el proceso bien regálenos un like suscríbanse al canal de youtube y activen la campanita de notificaciones nos vemos en un próximo vídeo